Me espero, no voy a marcharme No voy a alejarte Sin antes decir Que lloro Que sufro al mirarte Tan cerca a mis manos Sin poderte así Quiéreme Porque ya creo merecerte Porque ya no debo nerte En mi alma tu más grande alta Ay, pero quiereme Solo basta una sonrisa Para hacerte regalos Son el cielo, la luna y el mar Yo que soñé con tener una reina Que mandara en mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Ya no mal, dime que sí Yo que soñé con tener una reina Que mandar en mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Ya no mal, dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar 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 Son el cielo, la luna y el mar